si quieres pegar todo rojo así como están viendo en el videíto de en su remozuela y suscríbase en el canal ativen la campanita de notificaciones para que empiece a pegar todo rojo con esta nueva sensibilidad, ahí los dejo con algunos clips para que vean cómo ando pegando asesinato primera sangre hey parceritos cómo están cómo se encuentran el día de hoy parceritos espero se encuentren súper bien parcerito hoy les vengo a traer una nueva sensibilidad para tu celular pero antes de empezar con el videíto quiero que tú ustedes de corazón me regalen un hermoso la vez se suscriban al canal y ativen la campanita de notificaciones para que siempre te notifique todos los vídeos de sensibilidades para tu celular para que estén pendiente a mi canal ya que tenemos 100k de suscriptores y la verdad ando súper agradecido muchas gracias a todos los nuevos y muchas gracias a todos los vídeos que siempre me apoyan de corazón bueno gente esa sensibilidad es actualizada para cualquier dispositivo móvil así que si tú juegas en un celular en una tablet esa sensibilidad te va a servir común y corriente con cualquier arma y en cualquier modo entiéndamos muy bien con todas las armas y en todos los modos les va a servir esa sensibilidad actualizada recuerden que yo soy el rey de las sensibilidades y configuraciones no lo digo yo me lo dicen mis seguidores por aquí en pantalla van a ver comentarios que todos los vídeos comentan mis seguidores que todos los días me hacen porque traemos las mejores sensibilidades y a todos mis seguidores viejos y nuevos les ha funcionado entonces ya saben pues les mando saludito a todos los que comentan a todos los que están pendientes a todos mis vídeos si quiere aparecer en el próximo videito lo único que debes hacer es comentar este vídeo suscribirse y de estar pendiente en el próximo para saludarlo y para que aparezca en el próximo videito que saben pues banda para que estén pendiente si quiere que suba más sensibilidades así como entende una vez comenten ya y quiero que me respondan esta pregunta quiero que comenten que en qué dispositivo ustedes juegan en qué dispositivo andan jugando el prefiere comenten ahí pues ya mismito bueno ahora sí ya comentaron como ya comentaron les voy a mostrar lo que sería la sensibilidad bueno gente tenemos una sensibilidad general de 200 la verdad esa sensibilidad es muy buena muy cómoda para levantar mira muy rápida para moverse uno la verdad yo quiero tener una comunidad de sólo insanos y quiero que la comunidad de nosotros sea súper grande y que no con y que nos conozca como los más insanos entonces quiero que cuando suelgan de ver el vídeo siempre tenga la mentalidad de que somos los mejores y vamos a hacer los mejores y los más insanos la comunidad más grande más grande de son insanos espero les quede muy claro cuando ya saben pues pilas bueno gente general 200 mira de punto robo 120 mira por 240 mira por 400 mira de francotero 150 cámara 3 decente la tenemos en 100 quiero que pongan esa misma sensibilidad si quieren ser un jugador completo un jugador insano así como lo soy yo así como vieron en los clips que les mostré el principio para que peguen todo robo y mueve y se muevan súper insano ya saben pues si también quieren aprender a moverse insano pegar los 0 fantasma por aquí les voy a mostrar muy importante jugar por defecto botón izquierdo de terreno y siempre para poner paredes muy rápidamente cambio de arma en encendido para hacer los movimientos insano y pegar los 0 fantasma como los que vieron al principio de los clips recuerden que yo juego con un custom hook de 3 dedos pero si tú juegas a 2, 3, 4, 5 dedos esa configuración te va a servir lo más importante es la sensibilidad y el botón de disparo que yo en esta ocasión lo tengo de 54% un botón de disparo muy cómodo para levantar mira en cualquier dispositivo móvil y con la sensibilidad que tenemos apenas es la mejor sensibilidad actualizada que he conseguido en esta nueva actualización la verdad quiero que la aprovechen al 100% recuerden muy bien que para hacer un jugador insano completo deben es moverse los dedos muy muy rápido los dedos tienen que moverlo muy rápido tener la práctica y mover los dedos muy rápido para que sea un jugador súper insano saben pues pero si quieren aprender a moverse en sano a pegar los 0 más fácilmente acomodar su custom hook correctamente acomodar el botón de disparo a conseguir las mejores sensibilidades citadas yo lo recomiendo yo les recomiendo que busquen en su navegador google ya perbles trucos aquí en pantalla se lo de su mostrando ingresan y por allá les va a aparecer las mejores sensibilidades y cómo aprender a levantar mira unos trucos súper buenos para que aprendan sólo les digo que ingresan y aprovechen todo lo que llega por allá ya saben pues para que hayan ingresos ya les mostré cómo aparecía y todas las cosas entonces ya saben pues ahorita al final del vídeo también les voy a explicar mucho mejor bueno gente por aquí en pantalla están viendo lo que sería el ID mío y la descripción del vídeo bueno quiero que ustedes me agreguen si quieren jugar conmigo quieren practicar conmigo quiero jugar un pvp conmigo o quieren subir de rango conmigo por aquí les dejo el ID en pantalla en la descripción le van a dar al título del vídeo les va a aparecer mi segundo canal me inseran y mi página de facebook para que vayan y me sigan se metan a los links y me sigan me mandan la solicitud y me escriben por mi grupo de whatsapp de que ya me agregaron de que ya me siguieron para que inmediatamente juguemos el pvp para verlos cómo andan pegando con mi sensibilidad ya saben pues recuerden muy bien practicar más de tres o cuatro horitas para que esa configuración te pueda servir y recuerden muy bien seguirme para que puedas jugar conmigo ya saben pues pilas banda bueno ya les voy a decir les voy a explicar lo que sería la configuración del celular pero antes de eso quiero que todos ustedes dejen un hermoso like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para ver si ustedes quieren que suba más sensibilidades así sigan los pasos que les dije si quieren que suba más configuraciones y más sensibilidades así igualita como la que están viendo en pantalla ya saben pues bueno gente como les había explicado si ustedes quieren aprender a levantar mira o quieren aprender muchísimos trucos para aprender a levantar mira para mover sin sano para pegar los héroes a la cabeza bueno lo que ustedes quieran pueden ingresar a su navegador google la van a buscar por google van a buscar ya prevé trucos aquí en pantalla les voy mostrando ingresan allá y cuando ingresen a lo último les va a aparecer los trucos al principio les va a aparecer las sensibilidades premium sensibilidades citadas y muchas cosas más entonces por allá lo espero para que hayan y aprovechen inmediatamente todo y recuerden que yo sé que todos ustedes quieren un dpi una velocidad del puntero y muchas cositas más la verdad muy rápidamente se los voy a decir aquí en pantalla para no hacer el video tan largo les recomiendo un dpi de 700 muy cómodo aquí en pantalla lo están viendo un dpi de 700 si ustedes no quieren jugar con dpi no lo pongan no es obligatorio la configuración sirve sin dpi y con dpi el dpi aquí en pantalla lo van a ver que es de 700 la velocidad del puntero también se la recomiendo así como están viendo aquí en pantalla la ponen así igualita y el tiempo de respuesta del panel táctil lo van a poner en corto ya saben pues para que pongan todo muy bien si quieren más vídeos así más configuraciones así más sensibilidades así apoyan de corazón y nos vemos en una próxima sensibilidad bye gente los amo BLANKْ BLANK 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 Gracias.